Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches, permítanme un minuto. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, me disculpo por la clase, cómo la vamos a tener este día, pero se me complicó un poquito por ahí los movimientos. Si gustan, iniciamos, creo que ya todos están y en honor al tiempo ya llevamos ocho minutos de que ustedes me están esperando, así es que arrancamos. Bien, fíjense que para este día tenemos proyectado desarrollar el tema, ¿qué tema estamos ya? Siete, ocho, quiero ver si alguien se recuerda. En el ocho. Bien, si es así que tenemos el ocho, vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla y recordemos un poquito, estamos en las herramientas y hoy vamos a ver una parte del marketing táctico. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de marketing táctico? ¿Qué creen ustedes que es? Técnicas y estrategias. Gracias, Vicente. Técnicas y estrategias. ¿Qué más se les ocurre? Marketing de guerrilla. Marketing de guerrilla. ¡Guau! Buen término el que me acaba de ingresar por ahí, Zaira. ¿Qué más? ¿Adiós? ¿Nadie más? ¿Kellen? ¿Mientras piensa, Carla? ¿Mientras piensa, Damaris? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hola? ¿Hola? Sí, a mí se me ocurre como que es un marketing usando técnicas. Es un marketing utilizando técnicas. Excelente. Fíjense que el marketing táctico tiene que ver con todas las estrategias, las técnicas que usted y yo utilizamos al momento de estar comercializando un producto o servicio. ¿Sí? Todas las estrategias. Por ejemplo, en el caso Zaira mencionó el marketing de guerrilla. ¿Saben ustedes por qué se le llamaba o por qué se conoció la guerrilla? ¿O cuál es el significado? ¿Alguien lo conoce? ¿Por la oposición? Sí, pero en El Salvador es que más que todo dijimos es oposición. Pero el marketing de guerrilla va un poquito más allá de oposición. Dígame, Zaira. Por las estrategias que se aplicaban dentro de lo que es el combate, de la misma manera lo trasladamos a lo que es en nuestro emprendimiento, negocio, empresa. Gracias. Creo que mencionamos la frase que en la guerra y en el amor todo es válido. ¿Sí? Ahora le cuento. En la guerra, en el amor y en el marketing todo, 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 todo es válido. Toda vez que sea ético. Hago la aclaración puntual acá. Toda vez que sea ético. Si hay algo que no es ético ya no es válido. Pero todo lo demás sí es válido. En el caso de las guerrillas se conformaban por grupos pequeños que llegaban a áreas específicas. Por ejemplo, en este caso, ubiquémonos en San Salvador. ¿San Salvador tendrá cuántos municipios? No sé exactamente. Les debo el dato. Pero me voy a ir con el dato oficial en este momento de lo que se dio como comunicado en el Ministerio de Educación. Dice el Ministerio de Educación, San Salvador no va a tener clases exactamente cuatro municipios. Sí, cuatro municipios. Por ejemplo, hoy llevemos este anuncio al punto de guerrilla. Vamos a atacar en cuatro municipios de todos los municipios de San Salvador. No sé si me estoy dando a entender. Sí, y llevábamos el grupito al municipio de Ejemplo Apopa, al municipio de Nejapa, al municipio de Tonaca, al municipio de Aguilares, al municipio de etcétera. Sí, y llevaban estos grupitos. Ahora bien, en el marketing táctico y específicamente el marketing de guerrilla, tiene el elemento siguiente. ¿Cómo yo logro impactar de diferentes maneras en el consumidor? Un ejemplo de ello. Cuando usted y yo hacemos publicidad, lo recomendable es que mencionemos ocho veces nuestra marca o nuestro producto. ¿Cuántas veces? Ocho veces nuestra marca o nuestro producto. ¿Por qué necesitamos mencionarlo ocho veces? Porque estamos llegando a la mente del consumidor. Creo que ustedes vieron la película de Focus que nos había quedado de tarea. Los que la vimos. ¿Se recuerda de que había un número cincuenta y cinco por ahí? ¿Se recuerda de que había un personaje que salía en una valla? No sé si se recuerda de ese punto cincuenta y cinco, ¿verdad? Ese número cincuenta y cinco. En esa película. Sí, es lo que más me impresionó. Gracias. En esa película se dio un mensaje de guerrilla o una estrategia o un marketing de guerrilla fenomenal. ¿Por qué? Porque iba uno, 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 uno. Para que vean que yo también hice mi tarea en la película de la familia Los Jones. Sí, Los Jones. En esta película hablaban algo interesante. Que todo el producto que ellos tenían, ellos hacían que, o perdón, el mercadeo hacía que estuviera en las tiendas. Andaban lentes y todos querían los lentes que andaba esta gente que tenía ya un nombre, un prestigio, etcétera. Y por imitarlos a ellos, compraban de esos lentes. Compraban el vehículo, compraban la ropa, compraban, etcétera, 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 etcétera. Yo vi también en esta película lo siguiente. Le dejé tarea a usted, asumí yo mi tarea. ¿En qué sentido? En que todo era táctica. Todo, todo en mercadeo es táctica. Si usted me dice, Miguel, yo voy a hacer una campaña por hacerla, a ver qué sale. No se lo recomiendo. Si vamos a hacer algo, es porque estamos seguros de que vamos a impactar de alguna manera. ¿Hemos escuchado de los mensajes subliminales? No, es que las canciones son las que tienen mensajes subliminales. Y si usted lo escucha al revés, dejemos a un lado todo este aspecto y quedémonos solamente con el punto subliminal. El punto subliminal es aquello que llega a nuestra subconsciente y nuestra consciente lo entiende y lo repite. ¿Cómo así? Cuando llega un mensaje a mi subconsciente, ejemplo, el número 55, todo eso estaba en la subconsciente de este chinito. Después llegó a tener el impacto que se buscaba. Entonces, basado en eso, vamos a ver en el caso del marketing táctico lo siguiente. ¿Preguntas hasta acá? No. Vamos bien, excelente. Ok. Compartimos pantalla. Y vemos el siguiente elemento. Cuando estamos hablando de marketing táctico, llegamos a estos cuatro elementos. Primero, llegamos al elemento atraer, convertir, cerrar. Y el otro, ayúdenme. Deleitar. Gracias, deleitar. Voy a retomar el primero en este momento de manera general y después voy mencionando los demás. El primero, atraer. Se lo voy a combinar este método, esta táctica, con el principio AIDA de publicidad y de marketing. AIDA le doy el significado. La A. Atención. La I, interés. La D, deseo. Y la A, acción. Se han creado infinidad de métodos publicitarios. Infinidad. Pero casi todo lleva un mínimo uno de estos cuatro elementos que acabo de mencionar. En este caso, estamos viendo la primera que es atraer. Atraer. ¿Cómo logro yo atraer a las personas para que compren mi producto? ¿Cómo logro yo hacer que los extraños, como menciona acá, los extraños tengan el deseo, tengan el interés por mi producto? ¿Cómo logro eso? Pues nos dice de la siguiente manera. Primero, por medio de blog, palabras claves y medios sociales. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo primero. Marmín, por favor. Marmín. Bien. Lo que pasa es que no sé si estamos en sintonía, o quizás yo me pueda confundir. Yo tengo pero una página de mi negocio en Inia, entonces tengo una fanpage en donde se subiera a veces contenido, pero no sé si es lo mismo. No, no es lo mismo, Marmín. Ah, ok. Sí, en el caso, Marmín, el blog es algo totalmente diferente. Explico. Cuando estamos hablando de un blog, estamos hablando, sí, de una página, pero más al estilo de una página virtual. Más que de una página, perdón, una página, lógicamente virtual. Estamos hablando más de una página que tiene que ver con lo que usted y yo estamos publicando como que fuera un diario. No, no es una página web. Como que fuera un diario. ¿Cómo así? El diario que usted y yo estamos creando día a día. Ejemplo de lo que estoy mencionando. Ejemplo, hoy usted hace las anotaciones del producto que usted ha vendido. Sí, usted está haciendo las anotaciones y usted dice hoy vendimos esto, vendimos esto, vendimos esto, vendimos lo otro. En el caso, por mucho tiempo, los blogs eran lo más usual y lo más recomendado. Por mucho, mucho tiempo. Pero después de eso, se fue cambiando todo el punto de los blogs y se fue creando ya más las páginas web. Voy a crear en este momento salas pequeñas para que hagamos un trabajo de cinco minutos. ¿En qué va a consistir el trabajo de cinco minutos? Que usted me investigue qué es el blog, qué son las palabras claves y qué medios sociales podemos utilizar. Vamos a crear, por la cantidad que vemos acá, vamos a crear cinco salas pequeñas. Y nos encontramos dentro de cinco minutos. Le pido de favor que se unan a las salas pequeñas. Marleni, le pido que se una, porfa, a una de las salas. Lo siento, mi amor. Lo siento. Me siento. Me siento. Me siento. Me siento. Me siento. Gracias. 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 ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Qué tenemos que hacer, Lick? Nos íbamos a unir a las salas y ahí íbamos a definir tres términos. Blog, palabras claves y medios sociales. ¿Pero como propios? Sí, permítame. Vamos a ver dónde regresar. ¿Qué? ¿Qué? Me sacó el Zoom y me costóérrido. Cuando me metí estaba en una sala. A mí también se me cerró y ya hoy ya no puedo ingresar a la clase completa Es que ahorita estamos en grupos no nos va a ingresar Ya le pusimos por ahí que regresen todos en 60 segundos Gracias ¿Cómo le fue en las salas? Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Bien Excelente Encontramos sobre lo que es un blog y lo de las palabras claves y lo de que es un blog encontramos que son páginas estáticas y dinámicas y que son dinámicas porque cada cierto tiempo van añadiendo nuevas entradas pero que también pueden ser estáticas y que generalmente cuentan con esas son contacto y quiénes somos creo y que en cuanto a lo de las palabras claves como las palabras que ponemos para el buscador y creería yo que también eso de de contacto y de que quiénes somos creo que también son palabras claves que encontramos dentro del blog Excelente gracias ¿Quiénes estuvieron con usted Cindy? Carla estuvo en el mismo grupo que Cindy Ok ¿Qué encontraron ustedes Carla? Nosotros el concepto del blog es que debe tratar de un tema específico con diferencia de la página web que es más publicidad y nosotros nos hicimos un ejemplo y por ejemplo pusimos que en nuestro blog se iba a tratar de zapatos y se iba a titular diseñando moda a tus pies las palabras claves que pusimos fueron zapatos moda ocasiones especiales y pueden ser también como los diferentes tipos de temas que vamos a tocar sobre los zapatos que pueden ser deportivos casuales sandalias y en los medios sociales pusimos facebook instagram youtube y yo en mi grupo iba rosa elizabeth bosualdo juan jerónimo y jose excelente gracias laura que encontraron en su grupo pues yo encontré que es un sitio web personalizado que a la vez se habla de un determinado tema y que lleva un orte cronológico y que diariamente se tiene que estar este publicando es lo que yo encontré las palabras no sé si yo me confundí no lo entendí muy bien pero pensé que eran esas palabras que ocupamos para como para atraer al cliente pensé que era como gracias ahorro fácil oportunidad y exclusivo o garantizado pensé que a eso se refería son palabras claves también son palabras claves en el caso de las redes sociales tiktok puse tiktok link y también facebook instagram perfecto gracias bien veamos talia beatriz con quien iba o ya hablaron de su grupo talia si la muchacha que acaba de hablar iba con ella iba ahora pero si le puedo dar la definición de las palabras otra que encontramos fue que dice que para que las estrategias sean exitosas tenemos que buscar las palabras claves este que se acuerden de para que digamos puedan ser exitosos excelente gracias quien o que grupo no me ha participado si me ayudan porfa que grupo no me ha participado si me ayudan porfa todos anticiparon ya dígame bueno nosotros básicamente encontramos como un concepto a nivel perdón a nivel general verdad que el blog conocido comúnmente como un sitio web personal donde pueden publicar cualquier cosa que desee compartir con otros en este nosotros comprendimos que dentro de el blog siempre es necesario como sacar en contexto bueno con un tema específico verdad porque obviamente este sitio lo adquieren personas famosas o de igual manera personas que generen mucha audiencia tanto en redes sociales tanto en redes sociales como que lleven mucho impacto verdad entonces nosotros dentro de las palabras claves hemos colocado que generalmente son aquellas que generen impacto o que se encuentren en tendencias por ejemplo bueno nosotros así lo entendimos posiblemente no sea así verdad hay muchas empresas que de igual manera en redes sociales incluyen palabras claves con la finalidad de tener mayor capacidad de búsqueda verdad por ejemplo la empresa Las Cascadas siempre encuentra un tema específico para poder dar a conocer su publicidad y que tenga un mayor alcance ok gracias otro grupo que me ha quedado pues estamos todos nosotros pero porque no nos sacó Zoom este pero ya pero así con lo que voy escuchando voy como captando verdad si este bueno por cierto como como nos gusta ser entendidos con algunas cosas del diario vivir verdad yo puedo ponerles como ejemplo de blog hay una película por cierto de Netflix que la chava se dedica a subir en un blog personal que ella realiza en una empresa y ella pues sube todo lo que le pasa en todas sus citas entonces ella pone como que ya estoy cansada y esta es la última ya y con esta me quedo y con esta me decido y toda la gente está como al pendiente y a las de lo que ella va publicando no sé si fue mi intern o el intern de Blanca Marleni que se congeló creo que fue el de ella ok bien la dejamos que regrese si es un buen ejemplo del blog fíjense que el blog tiene esas características puntuales lo primero que es cronológico segundo que debe ser de un tema específico y tercero que debe tener mantenimiento constante dejémoslo en esos tres tiene más pero dejémoslo en esos tres Miguel eso es igual que una página web eso es igual que facebook eso es sí y no explico el por qué sí y no perdón los economistas utilizamos mucho este sí y no pero lo explico si es igual por una razón porque le debemos dar mantenimiento constantemente si es igual si es igual porque obviamente es un tema específico al igual que nuestra fanpage si es igual pero en el blog la gente casi nunca está esperando que le vendamos sino que los blogs se crearon más como ámbitos informativos por ejemplo en este caso nos estamos dedicando a la venta de calzado mencióneme características que tiene el calzado por el cual yo lo debería comprar el suyo quienes tienen calzado nosotros eh comodidad buen precio calidad de materiales eh eso sería la calidad el costo y y digamos este lo confortable que puede ser ok y y y y el diseño y estilo gracias me dijo en este momento lo confortable recuerde que yo no estoy tocando el zapato descríbame que es confortable suavidad suavidad pero que le da esa suavidad al calzado le pongo un ejemplo ya lo estoy poniendo la calidad de los materiales ok calidad de los materiales en el caso del calzado corríjame si estoy mal con el nombre que se le da carnaza que es el que se utiliza para la plantilla si se le llama así carnaza se le llama así fíjese que cuando estaba hablando se le cortó a usted se le congeló no le entendí casi lo que me dijo ok en el yo conocía que a la plantilla se le llamaba carnaza es así le pongo este ejemplo hoy en el blog vamos a describir qué es la carnaza la carnaza me sirve para no tener mal olor la carnaza me sirve para suavidad la carnaza es mejor que el cartón la carnaza la 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 no sé si me di a entender y empiezo a explicar todos los beneficios de la carnaza y esta carnaza me va a llevar a una suavidad posiblemente sí lo siguiente ejemplo de de bloco vamos a hablar en este momento de los estilos el estilo que hoy le traemos a usted de calzado todo esto en texto verdad en bloco el estilo que hoy le traemos es un estilo medieval ¿por qué medieval? no sé ustedes saben de calzado pero estoy poniendo un ejemplo empezar a relacionarlo con algo para que este algo llegue al momento donde usted diga sí es este producto y está mostrando los beneficios después de eso viene el mismo blog y nos puede redireccionar a una página web o nos redirecciona a la fanpage donde allí si ya estamos vendiendo en el blog solamente estamos informando educando culturizando todo lo que usted quiera pero donde estamos vendiendo es en la fanpage donde estamos vendiendo es en la página web etcétera no sé si me ha dado a entender sí yo lo he entendido que el blog más que todo sirve para darnos a conocer quiénes somos y para qué sirven ese producto y los beneficios características del producto y por qué lo puede comprar o un motivo para por qué lo puede obtener ese producto así es excelente gracias hoy sí siguiente palabras claves dijimos en el caso de las palabras claves son las palabras como bien dijeron ustedes que están en moda por ejemplo si usted el día de ayer ponía hashtag julia que le aparecía toda la información de la tormenta julia sí palabras que hoy están de moda que no sé si la han escuchado es de chile han escuchado esa personalmente ya me tenía chino la famosa frase es de chile es de chile es de chile vine y empecé a buscar qué significa es de chile significa no te lo tomes a pecho es una broma para mí no significaba eso sino que yo sentía más ofensa que otra cosa pero decían todos los compañeros de trabajo no hombre si es de chile y yo ok palabra de moda damar y tígame también la palabra random mande la palabra random sí gracias bien random yo no sabía ni qué significa exacto le agradezco son palabras que nosotros no las utilizaríamos no las conocemos pero como se pusieron de moda esta moda es la que nos va a llevar a la utilización de una u otra palabra miguel es recomendable utilizar las palabras de moda toda vez que no sea ofensiva no hay ningún problema cómo utilizaría yo la palabra es de chile si estoy vendiendo zapatos miguel cómo lo utilizaría de chile si lo que estoy vendiendo es inmueble no sé si se ha fijado que a veces la gente paga con billetes de a 50 o de 100 dólares qué es lo primero que hace un cajero cuando usted le paga con un billete de esos le hace todas las pruebas habidas y por haber yo siempre he dicho lo siguiente cuando pago con el billete de a 20 y el billete se ve nuevito y el cajero empieza a probarlo y empieza a hacerle de todo y le digo yo no si es que lo hice bien está bien fabricado no hay ningún problema no le va a salir falso no se preocupe hágale todas las pruebas han habido cajeros que se han molestado ahí aplicaría la famosa frase hoy es de chile verdad es una broma no se lo tome a pecho hay otros cajeros que no simplemente dicen bueno le quedó bien bonito porque pasó todas las pruebas para la próxima siga trayéndonos billetes así bien fabricados por ejemplo ahora que incluye la casa que incluye el inmueble ah fíjese que por ser oferta le incluye una pelota de fútbol por decir algo escucho entre cortado me dice Marmin todos lo escuchan así poquito sí cortado y pausado cortado y pausado sí también así lo escucho yo sí se le escucha sí por ratitos nada más se escucha cortado las disculpas las disculpas pésima señal voy a hablar un poquito más despacio para solventar esto bien entonces cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a que podemos hacer alguna broma podemos hacer algo que se está dando en el momento Miguel siempre es recomendable hacer una broma va a depender cien por ciento del tipo de clientes que usted y yo tengamos por ejemplo en este caso en la misma presentación que estábamos viendo encontramos que dice visitas cada cuánto nos visitan los clientes a nuestra fanpage cada cuánto recibimos un mensaje por los diferentes medios que ustedes ya vimos tanto los blogs como los medios sociales cada cuánto estamos recibiendo una visita usted y yo será que todos los días recibimos un contacto será que cada hora recibimos un contacto o será que lo recibimos una vez al mes y si lo recibimos una vez al mes viene la pregunta cada cuánto le doy mantenimiento yo a mis publicaciones posiblemente no recibo visitas porque yo pensé que con una vez que lo publicara bastaba mi recomendación es puede ser el mismo anuncio pero publiquelo una otra otra y otra vez Marleni pero fíjese que eso es bien irrelevante porque por ejemplo en mi trabajo la página tiene como 2000 likes y aparecen un montón de visitas pero nosotros en realidad ventas online tenemos unas dos o tres por mes y si lo mandamos más personalizado por whatsapp que es lo que nosotros hacemos en cada tienda la gente si llega y no es tanto y en las otras redes tienen como hasta 2000 seguidores o sea bien irrelevante solamente le agradezco Marleni si puede ser irrelevante y puede ser irrelevante por una razón no es un nicho de mercado el nicho de mercado de ustedes es el whatsapp es el medio que a ustedes le funciona yo le pudiera decir hay empresas que le funciona la página web y le funciona de maravilla hay otros que no funciona de esa manera ejemplo en el caso de cómo ustedes se dieron cuenta de este curso la mayoría creo que se dio cuenta a través de redes sociales o alguien se dio cuenta de manera diferente no por facebook me contaron le contactaron vía whatsapp pero si usted observa la mayoría dijo facebook entonces bajo ese principio podemos decir que la mayoría hemos visto redes sociales y que a inglés corporativo le funciona facebook si a ellos le funciona y esto que inglés corporativo tiene página web bueno le funcionó más la red social a unos cuantos los contactaron vía whatsapp a unos cuantos le dijeron ejemplo gloria este le invito a este curso laura dígame laura 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 me decía bien va a depender 100% de nuestro nicho de mercado así nos va a funcionar una u otra red social perdón qué mal servicio he tenido este día las disculpas del caso no sé si hoy si se me escucha mejor si ahorita es la disculpa del caso bien entonces decíamos cada uno va a tener un nicho de mercado específico donde nos van a funcionar las cosas posiblemente a ustedes le funcionen de una manera a mí me funcionen de otra ahora esto no significa que en sí las redes no funcionan porque si no volveríamos otra vez al marketing de persona a persona volveríamos otra vez al marketing de producción masiva volveríamos otra vez a todos estos elementos y prueba de ello no tendríamos ni esta sesión de manera virtual con las complicaciones que ha tenido esta verdad no lo tuviéramos tampoco sino que estuviéramos mejor no miren si no es presencial yo no lo recibo yo no estoy ahí porque porque estamos evolucionando y quieras si no nos ha tocado ir migrando ya sea con las visitas que vamos haciendo a través de la tecnología a través de una fanpage a través de navegación a través de un montón de situaciones entonces gracias por la comprensión y gracias por los mensajes por ahí entonces esto nos lleva al siguiente elemento que es se los muestro en este momento nos lleva al involved marketing el involved marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil y relevante y agregado valor en cada una de las etapas del recorrido del recorrido del comprador este elemento el involved marketing nos lleva a elementos siguientes o nos lleva a puntos siguientes el primero se enfoca en atraer clientes dijimos como logro yo atraerlos por medio de mi blog por medio de mi facebook por medio de mi whatsapp por medio de mi instagram por medio de tiktok por medio de linkedin por medio de todo lo que usted se puede imaginar si estamos atrayendo a los clientes cuando se hace una campaña publicitaria se recomienda hacerlo en tres vías lo vamos a ver más adelante y ahí va a depender del recurso que usted y yo tengamos en tres vías la primera vía que se recomienda es hacerlo a través de un medio audiovisual en este caso pudiera ser facebook pudiera ser tiktok pudiera ser instagram etc porque porque en ellos yo puedo poner un video donde hay tal cual un video y está el audio primer elemento audiovisual segundo elemento audio porque el audio miguel porque cuando lo estamos haciendo a través de whatsapp cuando lo estamos haciendo a través de facebook ya sea por medio de una llamada en facebook o por medio de un mensaje de voz en facebook telegram o cualquier otro de los elementos que utilicemos mi recomendación es no escriba sino que mande un audio 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 solo audio por qué recomiendo que sea más en audio y no en texto porque a veces cometemos errores de ontografía y va a depender de quien le esté comprando le acepta o no los errores ontográficos si usted me dice miguel nadie se fija en la ontografía yo le diría que sí muchos nos fijamos dígame alexandra y fíjese que bueno en mi caso a mí me encanta la ortografía pero esa vez me pasó con una clienta no era error de ortografía sino que era error de especificación de promoción podría decirse porque yo había escrito 3 por 12 pero no le había especificado que eran 12 por cada una porque esa vez eran una promoción de camisetas entonces y la señora andaba bien emocionada buscando clientes porque era una señora que a veces me dice que si le doy precio para que ella pueda revender entonces yo le dije que sí pero ahí estaba el detalle que yo no le había especificado que eran 3 camisas pero las 3 camisas le quedaban en 12 dólares cada una entonces eso eso también tiene que ver mucho en eso ese es mi comentario gracias ahí se aplica el orden del factor si altera el producto verdad porque ahí haberlo escrito diferente alteró todo lo que se estaba vendiendo entonces gracias por el ejemplo buenísimo por eso es que yo mejor recomiendo audio ese es el segundo elemento y el tercer elemento full visual pero en este full visual significa que vamos a tener el cuidado de que cuando estemos diseñando sea un diseño visible en todos los elementos como así en todos los elementos no voy a utilizar un texto muy pequeño que tenga que ampliar la imagen para ver no voy a utilizar una tipografía que se distorsione con el fondo no voy a utilizar un color de letra que también se distorsione con el fondo perdón Juan Jerónimo lo estoy haciendo un poco lento por eso creo que se escucha robotizado entonces no voy a utilizar ninguno de esos elementos que se vayan a distorsionar con la imagen con el texto mi recomendación debe ser lo más limpio posible y lo mejor en el ámbito visual Miguel para hacer la campaña ya me estoy adelantando uno de los temas que viene después si o si se necesita hacer en los tres medios no es una ley que se haga en los tres medios pero si es lo que se recomienda que se haga ¿por qué se recomienda esto? porque eso nos va a permitir que usted y yo tengamos un mayor impacto al momento de atraer a nuestros clientes potenciales Zaira voy a sacarlo de manera fotográfica hoy no voy a tomar la lista como tal por los inconvenientes que hemos tenido bien basado en eso nuevamente dígame Laura el licenciado dijo que el texto no muy pequeño y la tipografía que no fuera intorsionada pero dijo otro tercer elemento que no le escuché texto texto no muy pequeño tipografía y el color del texto ok bueno bien nuevamente me disculpo con ustedes por los inconvenientes de este día por toda esa falla que ha habido me encargaré de que no vuelva a suceder por el hecho de que me conectaré a una red más estable voy a pedir revisión por acá de la red que es lo que está pasando porque en un primer momento si estaba fuera de casa ya ahora si estoy en mi casa como tal pero mi red si está fallando aún entonces me disculpo con ustedes el día de mañana espero en Dios que todo nos salga bien y no tengamos estos inconvenientes les agradezco por todo feliz noche gracias igualmente buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches